Está fuera de la calle Una jugada épica ¡Se puede, cabrón! Le han descubierto, repítese ¡Ah! ¡Corre! ¡Derecha! Amigos, antes de empezar con el vídeo, Mega Ofertón Te va a interesar, ¿por qué? Porque en Eneba 16.000 créditos, que en el juego te costarían 100 euros, 100 dólares, como estábamos viendo justamente por aquí 16.000 créditos, 100 dólares 100 euros, y en Eneba están a 37.55 ¿Qué significa eso? Que te ahorras más de 50 euros No 50, te ahorras 60 euros Con respecto al precio original ¡Qué barbaridad! O sea, te he hecho, te sale más barato Comprarte 16.000 créditos a comprarte la mitad de créditos Es una locura Para ello, tendréis el enlace abajo en la descripción Por supuesto, usad siempre mi enlace Ya que si no, no me cuenta a mí las ventas que se hagan como tal Y ojito a esto, como veis, es para la región global Es decir, que puede ser activada en cualquier parte del mundo Pero hay que activarlo en Xbox Live ¿Qué significa? Que para poder tener todos estos créditos en tu cuenta Tienes que activarlo en la Xbox, en Xbox Live Lo bueno, que como hay el tema de Crash Progression Si tú tienes vinculado tanto la cuenta de PC como la de Play En el momento que te metas esos 16.000 créditos en esa cuenta de Xbox Live Se pasarán a las otras cuentas que tengas vinculadas Así que amigos, no sé hasta cuándo va a durar esto de aquí Porque esto es una locura, de normal son 100 euros lo que cuesta Así que aprovechad, ¿vale? Ya que ahorráis 60 euros de 100 euros Ahorráis 60, ¡qué barbaridad! Bueno, pablete lo que hace ahora con el... Eh, tenemos una IQ debajo, me parece, ¿eh? Ok Sí, así que ojito, Raiden, contigo Flor, creo que te va a una, ¿eh? Ojita Hostia, están droniendo ahí contigo, tío Tienes la ventana abierta, ¿vale? Flor Ah, no he abierto brecha, ¿vale? Recibio no Ok ¿La gente está en ese modo o qué, tío? Brecha, tú, tío, mente verdad Si subes las escaleras, ¿vale? Ok, voy Voy a intentar espalcarlos Abre mi brecha también Ok Tocado Se va para las escaleras Tengo una ventana Joder, tocado, 5 de vida Hay que cubrir brecha, ¿vale? ¿Puedo ir a alguien? Estoy en brecha, pero... Está complicado, la verdad, no estoy en ti ¿Me entro una para la ventana? Tocado Y dos Son dos ahí Tengo una brecha Es una greenlock Muerta ¿No hay nada? ¿No salía? Yo no me he muerto Bien Está el eléctrico El glass Ok ¿Tiene en brecha que ver? No, no, solo es la tuya, ¿verdad, Reidy? Aguanta, aguanta, si quiere Joder, voy a salir por la ventana y... Ah, me asusté, ¿verdad? Vale, aguanta, aguanta, ahí, Pablo Está ahí, está ahí, está ahí Aguanta, que me cruzo, ¿vale? Dale, dale Vale Esto aguanta, ¿vale? En principio, si muero yo, tú haces refrag Esto aguanta, no piques nunca Va a dar la vuelta, creo No, no pede, no pede Sí, brecha, seguramente Vamos a por la puerta Lo peor es que yo lo escuché como 6, vato Sí, yo también Por eso estoy atento a la brecha Sí, sí, sí Vale Os voy a quedar alguna arriba, Pablo Tú sí, ¿no? Ah, sí, pero sí No, o sea Sí Me voy a quedar aquí por la L Esta del pasillo Bueno, pero quédate con una arriba, tío Ah, más arriba, vale Me voy contigo Me refiero, quédate con uno Es que tiene dos personajes Y juega con uno más Hombre, dejó uno en punto, cabrón Pues vete con otro para arriba Tanto abierto, está todo abrido Me quedo contigo arriba Abro trampillas Uy, en el escopo Se ve una dronera Y no tiene nada Sí, pero yo creo que no me pueden dar No, pero un flort Lo rompe el token Ya, eso es verdad Venga, quédate, va Que flortes te atento, si no Han abierto algo ¿Sabéis qué ha sido? No Bien Ojita aquí, ¿vale, Pablo? O cómete ya Pega aquí un disparo, Pablo Pega y disparos Esa aparece Sigue, sigue pegando Blas en la traje de cocina, chicos Bueno, vente, vente Creo que hay gente aquí arriba ¿Qué cojonas? Que bueno Estaba contigo Tiene que estar ahí Bueno, murió Porque no quiso El juego Vente hacia el fondo, Pablo Y dispara a él Y vete yo desde aquí Vamos a esperar que se le termine el humo Está encerrado Está aquí Está acá, está acá Ok, está del lado izquierdo Fuera, muerto Otro atrás, otro atrás En las escaleras ¿Cuánto? Mira, pego a mí ¿Venís ahí? Sí, no, muerto Solo tenéis a uno para ahí, ¿vale? Perdón, nadie No hay nadie en cámaras Sí, hay un tío por esta zona Aquí, por la zona Donde tengo yo ¿Veis abierto ahí? Sí Y abran la otra puerta de punto ¿Quién fue ese? En la puerta de punto Justo, dímelo Entra Hostia, me está jodeando A tu izquierda, Goyo Eric Deja de mirar el directo Vale, primer aviso Eric, primer aviso Deja de mirar el directo Caramelio Dime, perdón ¿Cómo sabes? Porque me ha dicho hablar caramelio por el chat Ah Igual influye en algo, ¿verdad? No, es que no sabía que hablaba, hombre Sí se ha hablado hasta por el juguito Vale, vamos a ir con... Pero eso me pasa por... Eso fue lo mío Me pasa por quitarle el modo trim Me apetece un mute, va Yo me lo he quitado, no Yo lo tengo todo el año puesto Es que ya cuando me pongo la caja Yo lo voy a cambiar la verdad Yo me lo he quitado No fluye nada Fíjate, yo me lo he quitado para grabar los videos, tío Por el menú Para que se vea el logo, ¿sabes? Si no, me quito todo, tío Iba a decir que si querés Nos ponemos todos Pero claro, si van a ver Que hay tres personas Con 300 de pin Ya se van a dar cuenta Pero no es tanto Porque, por ejemplo, eso no... Es decir, que tú veas directamente Oh, caramelo ¿Sabes? Si, por ejemplo, ves a Flor Miss Pues igual te puede sonar O sea, pero no va a hacer como un... Hostias Y el que te ha matado a ti Creo que ha sido ese, ¿verdad? Pablo, la S La S Sí Estaba arriba y se ha pirado Super casualidad, padre Estaba arriba Y en lugar de pulsionar Que es lo más lógico Para seguir avanzando y tal Creo que se ha pirado, tío Vale, vale Cierra así Que no te preocupes Ay, no, no Déjame, déjame abrir Gracias Pablo, puntúa del 1 al 10 La habilidad de Scope Boss Eh, un 0 Vos me hiciste a ir y desploto Sí Hostia Pobrecito Tengo vocera afuera Pero es inviable Y la has tomado todo ¿Tienes? Vale Ah, no, hay un fuse arriba, creo Joder, que bien se lo ha jugado, loco Es una locura, eh No, 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 abrieron Fue un fuse, arriba Eh, abrió A ver Eraste lo que no está escrito Pero es quien está muerto Y quien está vivo, pues eso Soy yo Va fatal el juego Creo que te rompió el C4 Le tiró el Ryan, eh No sé si está el C4 No, lo rompió Tenemos uno en Rambisha Es un glass, cuidado Es un glass, eh No, el fuse Toma, que grande No lo he escuchado, tío Yo tampoco Pues vine a mí la otra camerita, Pablo Ya que estás ahí O sea, tú Tu dron, vaya Entré en cocina, entré en cocina Guarda floor Al lado tuyo está, floor Hostia, mi pana Bueno ¿Qué han abierto? Solo trampilla Viene Blitz Hostia, mi pana Han entrado por la trampilla todos Arriba No, no, no Y peor que está todo Después de esta no se puede, amigos A ver, me la puedo jugar Mírate por trampilla Pero es que la trampilla es aquella Claro Está fuera de la calle La he jugado épica Se puede, cabrón Ah, corre Derecha Se puede El Blitz no se lo ha esperado, eh Porcito Blitz, tío Ay, la épica Es que claro, digo Vale, ¿para dónde han entrado? Veo puerta con castle Veo la brecha Totalmente cerrada Digo, no me jodas, tío Dice, no, tírate por trampilla Y digo, joder, está en la calle, ¿sabes? Es su puta madre A veces hay que tomar riesgos Es Axto Dijo la que se queda en punto ¿Qué queréis? Ya no puedo jugar ni con Capi Ni con Brava Algo diferente Ni con As No voy a poner yo a Brava Si pudiese Un Thatcher Ay, pero lo tenéis Son dos Vale Hay dos tuchas Lo pillo, lo pillo ahora Pero fíjate Tenía más miedo del Blitz en sí Y cuando lo veía ahí Digo, hostia, no sale a mi cuenta Para mí el Blitz Está viendo por dónde saliste Y claro, no mira hacia arriba Sí, sí Me ha pasado igual O sea, me ha pasado igual Yo dando toda la vuelta entera Un castle, dos castle ¿Qué estaba abierto exactamente? ¿La trampilla? ¿Y qué más? La trampilla ¿Solo? Solo Y la ventana Ah, ya han entrado todos desde ahí Hostias ¡Duro, eh! ¿Os iré saquear a... Al robot esto? Es completamente imposible Yo que tú lo primero que harías Sería dronear la zona Es decir, dronear Ya, ya, si es lo que hago siempre Pero siempre me rompen los drones o... No, vamos y conectamos con el Hatcher Así abrimos la flecha ¿Seguro? Estáis ola, eh Está poniendo una balcilla a cámaras, eh Como quieras Guarda abajo, claramente Sí, no te preocupes Sí, no hay problema Y yo, leemos Sí, no te preocupes Bueno, tú tienes ya Climax, ¿verdad? Vale, me pillo planchas Oh, por ahí, seas un amiguito, Raiden ¡Mmm! ¡Auu! Ponla si puedes en la ventana, ¿vale? Bueno, la Climax, quien sea Pero que no puedas Sí, ten eso Perfecto Tienen línea abajo No puedes abrir ya, si quieres, ¿no? Pues no, no sé No hay nada, ¿no? Me la ha roto ¿Qué más que están haciendo, ¿dónde? No Pues no Vale, uno pasarela No, me he caído con el drone No me lo puedo ver Hostia Vale Tienen rotación y trampilla abierta, ¿vale? Tienen rotación hacia... No, no sé el mapa este, tío Lo vende con esto ¡Joder, tío! Y... ¿Cómo estoy? Uh Salió la frost, eh, cuidado Sí Oh, es verdad Qué pesado, por Dios Dale ¿Por qué no puedo pasar eso? Ahí, güey Vale Ah, tenemos a uno Uno cada... Buah, hay cuatro No sé nada, nada Metémosos por ahí ¿Qué? ¡Hombo cargador! Te muevo al drone, Flair, eh Para que lo veas hasta abajo Mira, hay uno abajo Valkyria abajo La Valkyria Sí, tira a C4, Rayden Lo rompí, lo rompí Bien ¿Se fue bien? Ok, te muevo al drone, eh Ahí va, sí Ahí tenés Ahí va ¿Cómo vais atacando? ¿Pingueado una? Derecho, cuidado, Flair Estamos casi en... Eh, tenemos un pack, eh ¿Puedo hacer cosas ese back? Valkyria no Eh, bueno, desde acá no No puedo hacer nada acá ¿Abrir aquí, por ejemplo? Ah, no No, 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 está todo cerrado Puede ser en el costado Puerta eléctrica, puerta eléctrica Oh, qué pena ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber quién era, pero, gente Ojalá, Valkyria, en servidores Bueno, ya sabéis que en el momento que se caeis con los de otro equipo y tal Es bastante probable que estén haciendo streamnaking Por eso he dicho Que el tíno salga por esa ventana Salga por la otra A romper la Claymore y luego tal Detrás, Ray No da un barco, ya también te digo No, está repetitivamente anda para atrás No, no viene, no viene ¡Bumba! Vale, uno eléctrico, lo sabes 10 segundos NTNT muy bien, igualmente, eh Muy buena Flor, la próxima vez te abré el garaje, porfa Ah, que habían cerrado el garaje entero Guau Y ahí nos hemos quedado ahí Fusilando todos por la puerta de esa Y así es imposible entrar Sí, sí, sí NTNT Abajito, pues... ¿Te habían puesto al robot en esta ronda? ¿Puede ser o no? Creo que no No me suena Vamos a ver en montaña, va Vamos a ver en esto Claro, que han cerrado la... Vamos, la que se abre Esta gente no se pilla al personaje Me pillan las No van a cogerlo No te voy a Por eso que no lo van a pillar Vale, ¿qué tenemos para abrir? Sí Vamos por la brecha igual que ellos Ahí, entramos ahí, plantamos ahí fácil Obvio Fusión Lo he hecho, la frost saliendo por la ventana del fondo Para romper solo la Claymore Bueno, en fin Un poco eso ahí de... En fin Y luego he intentado matar a Raiden Que no debe un barco No entiendo por qué no se asoma más, la verdad Porque ya que sale, pues yo que sé Sí, sí, no, no Sí, debería estar abajo Por ahora no reforzan abajo Por eso, sí, no sé Podéis tener cocina A ver, porque como han defendido arriba No creo que tampoco sepan mucho de esto Vale, un vigil Tenemos un vigil aquí arriba En almacén Sí, creo que es ahí, eh Cocina Vale, el vigil quiere hacer... ¿Es Funky? ¿No? ¿No va a hacer Funky? No Bueno, un vigil al almacén, ¿vale? Quiero hacer aquí... Sí, cocina, 100% ¿Cocina? Vale Sí Vale, vamos a ponerse si queréis Tira un vigil por arriba Ojo Vamos a hacer la rampillita Vale ¿Se lo puede matar a ese? Eh... Se puede, pero nada Es una fumada No merece Vamos a quedar toda la vuelta Okidoki Vamos para cocina ¿Puedes romperla tú? Ahí ya Ah, no tenemos Kali Bueno, tenemos... ¿Quiere que rompa la...? No, digo por la Kali No, 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 no Ah, me lo cambié por el Tachar Sí, no, no Bien Vale, aquí siempre os he visto la ventana, ¿vale? La... La ventana es esto, ¿qué? No, lo que han hecho ha sido salir para ella Vale, os he visto C4 desde abajo, ¿vale? Que no tiene ¿Sí? Vale, pues... Igual no hay C4 plantado debajo de la ventana Vale Voy por el principal, ¿vale? A ver qué puedo hacer por allí Un poquito de presión Hace presión por solo por la ventana también Que ahora mismo de momento hay 12-4 Ahí es bastante fuerte ¿Qué coño ha suena guay? ¿Me puede dronear alguno? Aquí, en esta zona de principal Vigil está en... No sé, está en la conexión Se llama la sala No sé ni yo... Ah, dronea a favor El Vigil tiene que estar arriba por cojones, ¿vale? Sí, sí, sí Acabo de decir Está en conexión Si no, no sé cómo Es ahí Vale Zerme, vas a abrir ahí, ¿vale? Vale, tú quédate arriba Zerme, vete entrando Izache, vente también con nosotros Vas a abrir aquí, ¿vale? Los dos Entra, Ray Quédate arriba, ¿vale? O sea... Pablo, que va a venir, ¿vale? Sí, sí, han dejado un drone arriba Arriba abrieron rotación Esta... Flor, vente, vente, vente ya Izache, también los dos, ya Estamos hablando el tiempo necesario Pablo, tú arriba, quédate arriba Tíralo desde arriba ¿Lo podés tirar, Ray, o no? Eh... ¿Estás tirando? ¿Estás tirando? ¿Estás tirando? No, 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 no Es Ray de... No Baza, baja El lock está en conexión Vente, santo, estoy esperando Vamos a comer suelan todas las balas, ¿eh? Vamos, vamos Vale Mirad que puedes ver desde ahí, ¿vale? Vale, acaban de cerrarlo en el fondo No Vamos, vamos, que va a ser complicado Ahí arriba sí, ok Vale ¿Podéis plantar detrás mí alguno? Sí, había Había, sí Había ¿Dónde ese? Eh, torr ¿Voy de detrás de él? Tenemos un tío arriba, ¿vale? Arriba a la izquierda Podéis hacer pre-fire Es justo encima de mí a la izquierda Vamos a ver si podéis plantar detrás mí, ¿vale? Lo tienes aquí conmigo Sí, está arriba Me mató, estaba corriendo el ese Ahora sí Muerto Malgras, ¿puedes plantar? ¿Otro más? No, no, vale Sí, sí, sí No, nada más ¡Tú cuatro! No sé romperlo Hostia, pues hay que quitar aquí, mierdas ¿El de arriba murió? No, ¿no? No No se va a tirar, tío Que va, no se puede Ah, eso, eso, eso No, que va, que va Estaban todos abajo, gente Tiki, tiki, tiki Tenemos que haber metido presión por la puerta Y no tardar tanto Tardamos mucho, tío Gente, que se ha dicho de que el Cermes venga Y el Thatcher venga Tire el Thatcher de de arriba Que lo anulo bien Igual Vale, vamos a ir, vamos a ir Ahora sí va a estar abajo ¿Y cómo te mató el de arriba, Pablo? Le puse ahí Me estaba holdeando Y me mató Eso se lo tienes que holdear Dios mío Me da pereza holdear O sea, el tío que esté holdeando una glove durante un minuto, tío No, lo siento, pero... Vale, tío Me da pereza holdear Pero tengo que estar esperando a que planten y tal Vale, tío Totalmente quieto, así jugando Vale, tío ¿Cabal uno? No, no, no ¿Sabes? O sea, ¿qué quieres que te llegue a ver? Coño, pues dímelo Dime que no vas a jugar para ganar No, yo juego para divertirme Vale, ya está No voy a jugar No me voy a quedar un minuto holdeando un ángulo Pues eso lo entiendo, ¿eso no? Joder, pero si vamos a plantar En un juego en el que tratas de plantar y ganar Nah, pero no me voy a quedar un minuto holdeando arriba a un tío Ya podéis ir a otro, Pablo Le puse hoy, si me lo cargo Pues me lo cargo Y si no, pues oye, oye El tío se ha quedado holdeando en vez que yo Pues ya está Felicidades en serio, ¿qué le pones, tío? Jodeando un puto ángulo ¿Qué crees que te llegue, tío? Pero si sabes que estás de arriba, es normal que te jodees Ya está Pues yo le he puseado Ya, ya, ya Que lo podrías haber matado, está bien Pero bueno En fin, será fin No estamos peleando, gente Estamos debatiendo Y es eso que ocurre cuando dos personas Oye, ¿qué ha pasado de arriba? Tienes que jodear Ah, no, pues no he jodeado Oye, ¿por qué no he jodeado? No, pues que me aburro Ah, coño, vale, pues dímelo Exactamente No voy a estar, me disteció hasta ahí Yo no juego por una montaña Pues cojo un Sledge y me pongo ruseado Y en el momento que me dicen No, es que me quiero divertir, coño Yo para aquí también es un Sledge y voy rurrando Oh, tubarao, eh Tubarao Sí Tubarao Tira, dale ¿Qué? No, no sirve No, no, sí, no sirve No sirve, no sirve Ah, os tiene que esperar No sirve el toucher No, no sirve Contra tubarao no Bueno, pero abrí igual Sí, sí, abrí y va a salir igual ¿Qué onda? Es uno de aquí, ¿no te está mirando a la misma Sledge, eh? Vale Ya saben que estoy aquí porque me hablan visto, ¿vale? Abre la otra ¿Están bloqueando todo? ¿Abre todo ese? Ah, otra El techo, el techo Sí, viene abierto el techo Uno arriba Yo diría que entremos por acá Gente, ya saben que venían, ¿vale? ¿Por dónde? Por lo que he comentado Por ahí Y no es porque me hubieran visto en cámaras Ni hubiera chorrido Ni absolutamente nada No he hecho ningún tipo de ruido ¿Querés de Seax? Dreno rápido El castle está en trajes, vamos Los charismos te mutea para no... Venga, dos Pero... Ay, justo me puse a dronear, boludo Perdón Cuatro De hecho que estoy mutea para no... No hay cosa de modizarlo, ¿sabes? Bien Voy a periferar, eh Bien El último con ahí, el fondo izquierda, ¿vale? Está en Animus, en la ventana Doble Está ahí Andá, plantar al otro side Muy bueno Cuarto Tiene el radio ¡Sí! Mira a Raiden ¿Cómo le sabe con los prefire? Igual que el de antes Hace buenos prefire, tío Desde que se ha comprado el PC nuevo Sí Bueno, ahí arriba está la mitad Si hubiese una... Algo del estilo de... Bueno, es que ni... Bueno, sí Un estilo de Ash Pero con cegadoras, tío Y que no tenga mucha utilidad Como, yo que sé Capitao Bueno, tampoco con cegadoras Sofía, pero Sofía es muy lenta Es lenta, eso, tío Es muy lenta Se me escucha mucho Sí Sí, sí, sí Dice, ¿Raven jugó profesional alguna vez? Que yo sepa, ¿eh? No, pero, coño Así que podría haber jugado profesional con mando O sea Él era muy bueno, ¿eh? Raiden es jugador profesional de la vida en general Díselo No, coño Raiden era muy bueno con mando en el... Ah, es que jugabas en mando antes Sí, se jugaba con mando Escucha, te pego unas zumbumbazos Estoy jugando yo con él Al GTA V Yo soy de Zastro, tío Escucha, me pego unas tortas Pero con todo, ¿eh? Dice, no, no Es que es por ayuda de tiro Coño, que se coge sniper y te da las mismas, ¿sabes? Más que lo reportaran, tío Yo me acuerdo cuando jugaba a Hero 6 en consola Jugué muy poco Pero yo iba siempre agachado, tío Iba siempre agachado y apuntando todo el rato Porque es que no hay tanto... Yo no tengo esa rapidez en los dedos que tiene la gente para... Pero al final, ¿por qué tienes que aprender a jugar? ¿No es Fero? Tienes que jugar más Claro, claro Ah Bueno, ahí están estos Arriba Arriba Vale, vamos para allá Andá a abrir la ida, ¿verdad? Mira, después hay un hijo tío Recargando Si, ¿no crees que ahora goreche y después volverás? No hay nadie en garaje, ¿eh? Voy a coger el garaje, ya Bueno ¿Habéis quitado la...? ¿La habéis quitado? No hay nadie, ¿eh? No, garaje justo ahora Hay que no He fallado absolutamente todo A mitad de vida, tú Oh Vale, tío Lo hago súper mal, tío Y mal Va todo Ventana, vale, uno Abajo Hay dos en garaje ahora Sí He tirado mal esto, tío Voy a abrir Vale ¿Se puede quitar el turbo? Esta la opción está de turbo Vale, pasarela hasta por ahí huyendo Pinqueado Pinqueado está Ok Vamos a ver si puede Tiritiritiritiritiritiritirit Va ¿Pasó algo? Nada, pasarela limpia, ¿eh? Si queréis ir dándole ahí Pasarela limpia, ok Sí, sí Pero dale pinta que se puede mover Medazo de drone Rotación Está el rook Sí Sí, pasarela Me cago en 10 No soy capaz de cañer Dejo el drone Pasarela para que lo mire Tienes que abrir esto aquí, ¿vale, Flor? Esa paración, por favor, abrirla ya Si queréis, dale la vuelta, Flor No, no tengo Ah, no, el eléctrico, uno parece Hostia, no ha muerto Se ha muerto, pero qué mal No tiene que haber muerto ya ahí, tío El eléctrico hay no insure El Essence Se va a levantar Vete ya, vete ya Para el eléctrico, bro Lo he dicho, no tiene que haber muerto ya ahí, tío El absurdo Entra, entra Le gana más pos, le gana todo y muere igualmente Ah, eran dos, eran dos Uno, garaje Garaje, uno, vale, pasarela Buenísima ¿Puedes abrir ahí? Ah, no tienes cargas No, no puedo No, no tengo No tienes más Toma, galleta Andan a concha Entré por acá, Ryden, bol*** Estaba entrando y me mataron Yo, play, ¿vale, gente? Pero no, no lo pongo porque se... Ha sido dura la partida esta Hombre, si cada uno hace lo que le haga la gana Bueno, si no, hace dura Pablo, rusándote lo que puede y más Claro A ver que lo parió ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes